Este es un 2011 Jaguar XF. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8 de 5.0 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite sin comerciales Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aluminio Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor Para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Anclaje de asiento infantil Un asiento trasero plejable y divisible Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 39,000 millas Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante Lo deuda Gracias por ver el video Gracias.